Para reforzar la seguridad en el Metro, el Gobierno de la Ciudad de México implementa 7 acciones. 1. Puntos de control en estaciones de mayor afluencia. 2. Apoyo del sector Pantera de la Policía Auxiliar, capacitado en primeros auxilios psicológicos y resolución no violenta de conflictos. 3. El Metro fortalecerá la supervisión del personal de los 5.800 efectivos de la policía al interior de las instalaciones. 4. Reforzamiento del programa Salvemos Vidas para la detección de personas con crisis emocionales y toxicológica. 5. Orientación a los usuarios sobre medidas de seguridad en andenes a través de megáfonos. 6. Atención preventiva a las personas en situación de calle al exterior del Metro, en coordinación con las Secretarías de Salud y Bienestar. 7. Acciones para disuadir y erradicar prácticas delictivas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación. En el Metro, la seguridad la hacemos todos. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación.